Era solo un juego, me disculpa, me disculpa El corazón me ha cansado, el rato me ha cansado No me ha cansado, no me ha cansado Yo quiero vivir Mentira, no puedo, no me mentira No puedo, no puedo, no puedo, no puedo La cosa, cariño, que es que me quiero Él me mintió, él me dijo que no me puso el amor Él me mintió, no me amó, nunca me amó Él dejó que no me amó Él me mintió, él me mintió Era solo un juego, me diga nada Era solo un juego, me disculpa, me disculpa Era solo un jogo, me disculpa, me disculpa ¡Gracias!